Morir en el set de grabación o durante las grabaciones de una novela es lo que le ocurrió a Raúl Chato Padilla, Jaimito el Cartero, quien fue encontrado por Roberto Gómez Bolaños y Gerardo Hemmer, protagonista de la única telenovela de Televisa que dejó de emitirse por la partida de un integrante. Estos son los 10 actores que partieron mientras grababan para la televisión. Raúl Chato Padilla Esta frase del entrañable abuelo de cabellera blanca, marcha cansada y con una bicicleta a cuestas, marcó la vida de Raúl Chato Padilla y de muchas generaciones. Jaimito el Cartero encontró en la actuación su manera de jugar en la infancia, su manera de vivir en grande y su manera de morir. Sí, el actor fue encontrado sin vida en el set de grabación por el propio Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Su amor a la profesión lo disfrutó hasta el último día. El actor falleció de un infarto luego de grabar un sketch para El Chavo del Ocho. En su autobiografía, Roberto Gómez Bolaños narra como si fuese El Chavo la manera en que encontró a su entrañable amigo que puso en el mapa al pueblo de Tangamandapio. Después de grabarlo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera, pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba es que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados como si nomás estuviera durmiendo, hasta parecía que estaba soñando algo bonito. Tenía cara de estar contento, pero no puede ser porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga. O sea, que ya evitó la fatiga para siempre. El comediante y actor, al igual que su padre, Raúl Chato Padilla, falleció de un infarto fulminante a las 7 de la mañana del 24 de mayo del 2013, unas horas antes de ir al set de grabación de Qué Bonito Amor, una telenovela que ya venía rodando sus últimos capítulos. En 1978 hizo su debut en la pantalla chica y no descansó hasta convertirse en un referente de la comicidad en el país. Antes de fallecer, ya venía arrastrando problemas de salud, como el hemodiálisis, que lo obligaba a asistir al hospital de dos a tres veces por semana. Número 3. Gerardo Gemmer. Una de las partidas más sorpresivas es la de Gerardo Gemmer, quien dejó de existir a los 25 años de edad justo cuando estaba protagonizando La Paloma. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su departamento debido a una intoxicación por gas el 4 de septiembre de 1995. Tras su deceso, la producción decidió darle un final trágico al personaje. Luego de esta escena, el productor José Rendón modificó la historia para darle continuidad. Sin embargo, no pudo lograrlo. La Paloma es la única telenovela de Televisa que ha salido repentinamente del aire, quedando inconclusa en el capítulo número 50. Nunca presentó el letrero de Finn, sino que decía a la cuña Con amor y todo nuestro entusiasmo va por ti, Gerardo. Y con una escena de fondo de las palomas volando en la playa, dejó de emitirse. Maite Enville, la protagonista femenina, cayó en una fuerte depresión y no volvió a protagonizar una telenovela. Y estaría ausente de todo proyecto de televisión hasta tres mujeres en 1999. Por otro lado, de la partida de Gerardo surgió otra versión. Según el periodista Víctor Hugo Sánchez, en su columna de Tintas y Tintos en la revista Estilo DF, dijo que el actor fue víctima de un crimen pasional por una supuesta relación con el periodista Jacobo Zabludowsky y que Televisa había ocultado el crimen para evitar un escándalo. Si hay una telenovela brasileña con un triste desenlace, ese es Viejo Río. El proyecto televisivo, que fue nominado en el año 2017 al premio Emmy Internacional, tuvo un trágico final para su protagonista, Domingos Montagner. El actor se ahogó mientras nadaba en el río San Francisco, el escenario principal del drama televisivo. Sí, aprovechando que había un descanso entre la filmación, decidió irse a nadar, pero lo más doloroso aquí es que sus compañeros pidieron ayuda a la gente, pero nadie lo auxilió porque pensaban que era parte de la trama. ¿Puedes creerlo? Está en el aire que respiramos, en las aguas que corren en este río, en el viento que sopra, en todo y para siempre va a estar. El actor de 54 años falleció faltando dos semanas de grabaciones, por lo que la producción anunció que su personaje iba a ser llevado hasta el capítulo final. La solución encontrada fue filmar las escenas desde la perspectiva de su personaje llamado Santo en primera persona, sin las líneas del personaje. La argentina que se robó el corazón de todos los mexicanos, falleció cuando estaba grabando la telenovela Carita de Ángel en el 2000. Tenía 92 años cuando comenzó a sufrir fuertes dolores en su espalda que la llevaron al doctor. Inicialmente era una neumonía que solo necesitaba cuidados, pero se agravó con el correr de las semanas y partió dejando un hondo dolor a los que siguieron su larga carrera de cerca. Los restos de la actriz fueron echados al mar en la Bahía Vizcaína frente a su vivienda en Miami. A ella no le gustaba estar encerrada y como su nombre bien lo decía, la libertad siempre le fue importante. En el caso de Carita de Ángel, su papel fue reemplazado por la actriz Silvia Pinal como la madre superiora y al capítulo 130 fue dedicado a su memoria. Número 6. Alejandra Meyer. Así como en el 2000 la familia Peluche rompió récords en sintonía, a finales de los 80 lo hizo doctor Cándido Pérez, donde la actriz Alejandra Meyer saltó a la fama como comediante en su recordado papel como Doña Cata. Con 78 películas, 9 series y 17 telenovelas, la mexicana se entregó por completo a su carrera. Tanto así, que se fue de este mundo haciendo lo que más le gustaba, actuar. Ahorita Minerva les hace falta una mano dura que lo sepa guiar. Se imagina que hubiera sido de usted sin la disciplina de este mundo. La actriz falleció el 7 de noviembre del año 2007 a los 70 años a causa de problemas renales como consecuencia del cáncer que padecía. En ese entonces, se encontraba en plena grabación de la telenovela Yo amo a Juan Querendón. Número 7. Miguel Córcega. Como el padre Anselmo en Cuidado con el Ángel, Miguel Córcega sin saberlo se despedía no solo de las telenovelas, sino también de este mundo. Durante las grabaciones su salud se deterioró, fue llevado al hospital, pero una embolia cerebral seguido de un paro cardíaco le puso final a su historia de vida. Y quien lo sustituyó en el papel fue Héctor Gómez, quien también falleció un año después a causa del cáncer. Pero Miguel Córcega también tuvo una carrera prolífera en teatro y películas. No obstante, donde mejor reconocimiento tuvo fue en la dirección de telenovelas. Se hizo de premios TV y novelas en la categoría A Mejor Director de Escena con Destilando Amor, Abrázame Muy Fuerte, El Privilegio de Mar, entre otras 5 más. 8. Viridiana Alatriste El 25 de octubre de 1982, Viridiana Alatriste Pinal, de 19 años, perdió la vida en un accidente automovilístico al caer a un barranco de dos metros, después de haber estado en una fiesta en casa de su entonces novio Jaime Garza. La joven actriz dejó inconclusa su participación en la telenovela Mañana es Primavera, donde su madre como protagonista y productora decidió darle un sentido homenaje en uno de sus capítulos. Aquí, aquí, desde mi vida, desde mí misma. Su madre no quiso mencionar la partida de su hija en la telenovela, por lo que solo utilizó una paloma blanca en un capítulo simbolizando a Viridiana, en que se dice que su personaje Laura decidió irse de viaje. Y es que, a diferencia de otros proyectos que sustituyen al actor, Silvia no quería que nadie tocase el papel de su hija. Estos dos actores que ves son Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera. Ambos fallecieron durante las grabaciones de Sin Miedo a la Verdad producida por Televisa. Bien dice que cuando te toca, te toca. Y pues Magdalena del Río, delegada de la Asociación Nacional de Actores ANDA, quien se encontraba presente, comentó al diario El Universal que el accidente ocurrió después de haber filmado las escenas de acción. Esta es uno de los momentos más conmovedores del proyecto, pues se le puede ver al corrupto Horacio Escamilla como nunca antes. Al borde de las lágrimas verdaderas, despidió a su compañero y gran amigo. De la misma forma, lo hicieron para Luis Gerardo Rivera. Se han puesto a pensar que hay personas que dejan huellas importantes, personas que tocan nuestro corazón con una sonrisa, con una palabra. El accidente habría sido uno inusual. Es decir, algo que no podía preverse. Según la versión de la ANDA, uno de ellos perdió el equilibrio y se agarró del otro actor. Lamentablemente, ambos cayeron del puente y así su historia acabó. Número 10. César Pierri. Aparentemente, esta es una escena muy bien lograda para televisión, pero no es así. La verdad es que luego del episodio, el actor César Pierri de 37 años falleció. César Pierri fue sometido a una operación en horas de la tarde para reimplantarle su palma izquierda. Falleció por una descompensación cardíaca. Resulta que en esta escena, el personaje de Pierri junto a sus compañeros debía manipular una granada. En la grabación, el explosivo detonó antes de tiempo y estalló en la mano del protagonista, ocasionando la amputación de tres de sus dedos y la pérdida del sostén esquelético de los otros dos. Fue sometido a varias cirugías, pero fue la cuarta con más de siete horas en el quirófano la que le puso punto final a su historia llena de producciones en la televisión argentina. Y creo que sufrió más o menos tres o cuatro operaciones en 20 días. Supongo que es mucho, supongo que es mucho. La serie Mi Socio Imposible se estaba grabando para ser lanzada en agosto de 1992, pero debido al fatal episodio, fue cancelada y nunca llegó a emitirse. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Víjense mucho. Chao.